Estoy hablando de los carismas, sin decir nada, ahí hay manifestaciones de qué, de los carismas y el pueblo, el pueblo tiene que estar abierto a la apertura del Espíritu Santo para que continuamente se estén manifestando los jones y los carismas en el grupo de oración, en la comunidad de oración carismática, ¿ya? ¿Me están llevando la idea? Bien, y fíjense que ahí la Escritura nos dice claramente, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, la Escritura no habla solamente de algunos, sino que San Pablo exhorta a los corintios y les dice, yo quiero que todos ustedes oren en lengua, oren en lengua, porque no es un privilegio de algunos la oración en lengua, hermanos, para todos, porque es un montón de oración, por lo tanto, para todos. Y si yo veo que un hermano no puede orar en lengua, atrévanse entonces a enseñarles en el grupo de oración, a dar talleres de lengua, a que los hermanos se abran, a que venga este carisma, a que se abran a esta conducción del Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es necesaria dentro de nuestras comunidades de oración carismática. ¿Y por qué es necesario? Porque fíjense que es la oración en lengua, el signo de los carismas, que me abre, me abre a la... Tengo, a ver, ¿cómo para que me entiendan? Pero creo que me van a entender, la oración en lengua, ¿qué hace en mí? Yo me abro a recibir otros carismas que el Espíritu Santo quiera dar. ¿Se entienden? Me abro. ¿Ya? Me abro a recibir lo que el Espíritu Santo quiera dar. Entonces, por lo tanto, después de una oración en lengua, hermanos, no pierdan el silencio. Porque se han dado cuenta que inmediatamente que lloramos en lengua, parece que como que empezamos a correr la maratón. Y ahí me tienen que silenciar. En el libro de la iglesia, usted dice que hay un tiempo para todo. Un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Después vean el libro de la iglesia, usted, porque ahí les va a aparecer. Pero hay un tiempo para todo. Y llegó el momento entonces en que la comunidad de oración se silencie. ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios nos quiere transmitir. Lo que Dios nos quiere decir. Porque si no nos silenciamos, no vamos a saber qué es lo que Dios nos quiere decir. La comunidad de oración tiene que silenciarse. ¿Para qué? Para escuchar la profecía. Para escuchar la interpretación de la profecía. Para escuchar qué es lo que nos está diciendo Dios a esa comunidad de oración. Porque una cosa quiero decirles. Todos nosotros somos de la renovación carismática. Hay diferentes grupos de la renovación carismática. Pero cada grupo de oración es especial. No hay ningún grupo de oración igual a otro. Por lo tanto, este grupo de oración es único. Es único. Es único. Es único. Y ahí en el grupo de oración es donde Dios va a ser la más grande de las obras. En ti. Y en lo que está formando ese grupo de oración. Entonces, ¿qué tengo que silenciar? ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio de la interpretación de esa oración en lengua. Yo voy bastante, bastante, bastante con la renovación carismática. Y a los hermanos les cuesta eso. Los hermanos parece que basta, terminó la oración en lengua y ¡puf! Y yo digo, oye, ¿cuándo le hablaría al Señor? Porque para que me hable, me tengo que silenciar. Silenciar. Y si voy recibiendo algo, lo anoto. Lo anoto, pero ni silencio. Porque la comunidad necesita el silencio para que Dios se manifieste, para que Dios nos hable. Nos hable. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Carta de los Corintios, en la capítulo primera de Corintios, capítulo 14, ahí nos dice claramente, en cambio, el que comunica mensajes proféticos, lo hace para edificación, exhortación y consolación de la comunidad. ¿Para qué es? ¿Para qué es la profecía? ¿Para qué es el mensaje que nos venden? Para consolación, exhortación y... 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 Y el inspiración de la... Comunidad. Entonces, si no escuchamos, vamos a ver cuál es el... ¿Por dónde va a ir la comunidad? No, no tenemos idea. Pasó. Vuelvo a decir, no se te olvide, tenemos que silenciarnos para que Dios nos hable, porque le va a hablar a la comunidad y qué es lo que va a decir Dios ahí. Porque Dios te quiere verificar, sí. ¿Te quiere consolar? Sí. ¿Te quiere exhortar? Sí. ¿Te quiere corregir? Sí. Etcétera. Y ahí es cuando la comunidad tiene que estar atenta. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Por dónde va esta comunidad? ¿Qué quiere Dios de esta comunidad de oración carismática? Porque a esta le puede andar esto, pero a la otra comunidad le puede decir una cosa totalmente distinta, y a la otra le dice una comunidad totalmente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros todos somos distintos. Aquí no hay ninguno que sea igual a la Raquel Roja. Habrá muchos parecidos. Pero yo, mi querido, no cuento, y no es cuento. Yo soy única e irrepetible en las manos de Dios. Y ustedes igual, ustedes son únicos e irrepetibles en las manos de Dios. Y en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, Dios nos trata de manera diferente. Por lo tanto, yo estuve en una comunidad, en los comienzos de mi vida, que era donde las patas quemaban. Donde el Señor decía, aquí ustedes son una raza de víbora. Y nosotros nos quedábamos, oh, ¿cómo nos puede decir eso Dios? Y después nos dimos cuenta que sí, que era una raza de víbora, que teníamos que cambiar, que la comunidad no podía seguir igual, que nos creíamos en el hoyo del queque. Entonces, la comunidad tiene que hablar y no tengan miedo cuando el Señor les diga algo fuerte. No, examínense. Porque por algo Dios se lo está diciendo. Y las comunidades que más crecen son aquellas que después analizan, disierden lo que Dios les ha dicho. Y de ahí dicen, por aquí es el himno conductor que Dios está llevando con esta comunidad de oración. Y a lo mejor el otro dice, no, fíjate que a nosotros el Señor no habla de puro amor. Será esa tu comunidad, pero a lo mejor a nosotros el Señor no habla de pura oye, reconcíguense. Y el Señor no va a parar de hablarle a la comunidad hasta que no lo escuchen. Y si les pueden repetir las mismas cosas, y les puede venir la misma profecía, y ustedes dicen, no, es que el hermano la dice siempre, es que el hermano la traje al final de la casa, es que el hermano, no, 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 a lo mejor no la traje al final de la casa. A lo mejor ustedes han sido tan duros de servir, y yo también, la raquel roja, que el Señor ni el que no lo deja, chuchazo, que pone de colectivo, no va a parar el Señor porque nos ama. Dios así ama, hermano. Dios no lo ama como una chocolatito, ni cosas, no, no, Dios, el amor de Dios es mucho más que un chocolate, hermano. El chocolate es lo que te va a dar para traerte, como cuando tú le tiras así a la orejita, le tiras la venta, ahí viene todo lo demás, pero la dejas pícara y da la vida. Bueno, eso es lo que te va a tocar hacer, muchas veces te va a tocar dar la vida. ¿Se entiende? Ya, entonces, vuelvo a decir, acogida, por ningún motivo se puede perder la alabanza, porque eso sería una tragedia, un grupo de oración carismático, por ningún motivo la comunidad carismática no va a hablar en lengua, y por ningún motivo van a seguir hablando para poder escuchar lo que Dios les quiere decir. Y de ahí la importancia que a veces hay que anotar un poquito la profecía, porque los servidores, aquí les estoy hablando, servidores, ¿cierto? Tienen el deber, después, de ver qué fue lo que les dijo Dios. Y por favor, ¿de quién y qué vamos? No para el norte, si tienen que ir para el sur. Es que mira, ¿cómo le vamos a decir al hermano? Le vamos a decir, no sé, por qué conversión, vea de esto. Bueno, si Dios se lo dijo a mi hermano, tenéis que aterrar. Si Dios es así, Dios nos ha dado de tal manera que Dios no va a dejar nada de irlo suelto hasta que no intenta. ¿Está? Me está llevando un globo conductor, ¿cierto? Entonces estaría acogida. A la paz, 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 a la paz. Profesía. Y ahí tendremos primero, ¿no?, llegar y decir, porque de repente nosotros decimos, gracias, Señor. Y yo digo, de repente, gracias, que quise, ni siquiera la escuchamos. Porque algunas la dicen y ya como que se han dado cuenta que porque tenemos la puntilla en la boca, es como decirle, gracias, Señor. Y yo digo, ¿de qué le están dando gracias a Dios? Y todavía yo no alcancé ni a escucharla, ¿entiendes? Y no alcancé ni siquiera a discernirla. Para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Porque la profecía tenemos que discernir en el grupo de oración. Los seguidores tienen que discernir, ¿ya? ¿De dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿Viene de la cosecha propia del ser humano, de mi persona? ¿Viene del mundo? ¿O viene de Satanás? Son cuatro cosas que yo tengo que tener claras. Cuatro cosas que tengo que tener claras. ¿Se entienden? Tengo que discernir y el equipo de servicio no se va a parar en ese momento de discernir, pero tiene que conocer bien las cosas de lo que está pasando ahí, para que haya una verdadera respuesta a lo que Dios nos está diciendo. ¿Está bien? Entonces, dice en mí, en un grupo de oración, en un grupo de oración, perdón, no voy a contestar preguntas porque al final se me alcanza el tiempo, porque ya tengo que seguir para que me entienda la línea que se lleva en el grupo de oración. Lo que quiero decir, hermana, es para la gloria suya. Pero, no, pero, espera, espera, hermano, espera, espera. La palabra que usted está hablando está justo en el momento que yo quería decir algo que le dio el Señor.